Análisis de Cementos Pacas Mayo. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con este video, no olvides, suscríbete al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la Bolsa de Valores. Vamos a analizar Cementos Pacas Mayo desde el punto de vista del sector, los números, y por supuesto también vamos a ver los gráficos de Cementos Pacas Mayo. Vamos de frente con el análisis. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima, y aquí tienes la descripción, descripción de la empresa. Muy importante, si vas a invertir en una empresa, tienes que conocer, tienes que saber qué productos, qué servicios vende, desde cuándo está esta empresa, ¿ok? Y ver, por supuesto, la proyección, el sector en el que se encuentra la empresa en la que vas a invertir. Yo simplemente en este instante te estoy dando mi opinión, te estoy mostrando mi análisis. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Muy importante que saques toda la información para que tú puedas decidir si inviertes o no. Muy bien, ok, está en el sector, bueno, sector construcción, y particularmente es uno de los sectores que le doy bastante, bastante seguimiento, y como ya sabes, también tengo acciones de esta empresa. Vamos de frente con el análisis financiero. Bueno, pero antes, estos han sido los dividendos que ha pagado Cementos Pacas Mayo. Yo he hecho ya un video sobre los dividendos que me ha pagado Cementos Pacas Mayo, el dinero que ha llegado a mi cuenta de inversiones, ¿ok? Y el pago ha sido el 5 de diciembre. Precio por acción 410, 410, el precio por acción de Cementos Pacas Mayo, ¿ok? Vamos con los datos fundamentales, importante, conocer el nivel de deuda, el nivel de liquidez de la empresa, y por supuesto, la rentabilidad de la empresa. No vamos a invertir en una empresa que no es rentable, ¿no es así? Así que es muy importante que tú conozcas todos estos datos. Toda esa información es muy, muy importante que la conozcas. En el curso taller, como ya sabes, pues ya tenemos todos estos datos actualizados hasta el tercer trimestre. Mira, ya tengo los datos de Cementos Pacas Mayo hasta el tercer trimestre de este año 2022. Rentabilidad desde el primer trimestre o todo este año, 3.68, 3.72, 3.71. Esa es la rentabilidad de Cementos Pacas Mayo. Como te digo, hay que revisar también los datos de deuda, hay que revisar también los datos de liquidez de la empresa. Por supuesto, hay que ver sus activos, sus pasivos, y todo esto lo vas a aprender en el curso Taller de Bolsa de Valores. Más de 300 videos, entrenamientos, tutoriales, talleres, para que aprendas a invertir en forma profesional. Se te va a dar un portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas. Y en esas acciones nos enfocamos para que tengas tus primeras operaciones en la Bolsa de Valores. Clases en vivo, donde vas a ver el paso a paso de cómo hacer los análisis y, por supuesto, el paso a paso de cómo comprar las acciones. Y también tienes asesoría personalizada, ¿ok? Me puedes escribir, me puedes enviar un audio, y yo voy a resolver cualquier duda o consulta que tú tengas del curso Taller. Y aparte también, todas las semanas, análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y también del mercado internacional, ¿ok? Y para llevar el curso Taller, muy sencillo, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller. Vamos de frente con el gráfico de Cementos Pacas Mayo. Y fíjate que Cementos Pacas Mayo ha hecho una fuerte caída. Estaba en zona de 350, 356, como puedes darte cuenta. Y desde ahí, mira, el precio empieza a subir, vuelve a bajar, me hace una zona de piso en 370, después hace el impulso alcista. Bueno, por esto fue por la entrega de los dividendos. Fíjate que el precio llega prácticamente a 450, 456. Y desde ahí, nuevamente hace la caída. Después de la entrega de dividendos, mira, la caída que hace regresando a la zona de piso en 370, esta zona de soporte. Y desde ahí, el precio ha impulsado, o se ha quedado en esa zona realmente, se ha quedado en esa zona, y está en una zona de acumulación. Esta caída que tú ves fue, bueno, por el tema político que vivimos la semana pasada, pero el precio regresa nuevamente a esa zona. Y esta es la zona importante, que particularmente yo le estoy haciendo seguimiento. Si el precio logra pasar los 415, hay una muy buena proyección alcista, por lo menos 444, y que regrese por lo menos a esos 450, 460. Recuerda que todo esto es simplemente mi opinión. Hay que darle seguimiento siempre a todas estas acciones que hemos estado revisando en el curso Taller de Bolsa de Valores, y por supuesto también en todos los directos que hemos estado haciendo de análisis de acciones. Hemos hecho un directo de Alicor, hemos hecho un directo también del Banco de Crédito, empresas que pagan dividendos en diciembre, bueno, y las mejores acciones de este mes. Así que, si quieres ver todos estos videos, pues muy sencillo, lo único que tienes que es que suscribirte al canal de YouTube. Así de sencillo, ¿ok? Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. ¿Tú qué opinas de Cementos Pacas, Mario? ¿Crees que tenga proyección alcista para este 2023? ¿O crees que vaya con un movimiento fuerte hacia la baja? Me interesa saber tus comentarios. Y ya sabes, si quieres llevar el curso Taller, si quieres aprender cómo invertir en forma profesional, escríbeme aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.